En primer lugar, si la fiebre ya está durando muchos días, más de tres días de fiebre alta ameritaría ver qué es lo que está pasando, porque podría haber una complicación. Si el niño empieza a tener muchos vómitos y mucha diarrea, que no podemos mantener la hidratación en la casa, llevarlo a un establecimiento de salud. Si también el niño empieza a tener mucha tos o dificultad respiratoria, se hunde el pechito, también debe ser evaluado porque podría estar teniendo una neumonía como complicación del COVID o como complicación de una neumonía bacteriana sobreagregada. Si el niño empieza a estar más somnoliento, más decaído, duerme todo el día o por otro lado en los niños pequeños, si es que están muy llorosos, muy intranquilos y no los podemos calmar. Entonces, estos signos de alerta siempre tenemos que tener en cuenta en toda la población de niños, pero con mayor razón en los niños que tienen comorbilidades. Si eso ocurre, los llevamos a un establecimiento de salud, los llevamos a que lo vea el pediatra, el médico. Si no hay estos signos, es suficiente que se queden en casa, que controlen su temperatura. Si pueden, controlan la saturación de oxígeno y le damos el paracetamol y una buena hidratación. Recuerden, no bajemos la guardia.